5, 6, 4, 5, 0, 8, 9, 0 ¡Qué nota, pelota! Esta vez, les traigo una espeluznante historia De un asesino serial, montado en una carcacha vieja Sí, en una carcacha vieja En las asoladas y desérticas carreteras del mar Caspio, la leyenda cuenta que el tipo estaba totalmente loco, desquiciado, chiflado, demente y no dejaba nada vivo a su paso. ¡Ahhh! ¡Maldito! va hijo de puta abajo, al suelo cabrón no jodas, me atraes a todos estos cabrones maldita, maldita, maldita tengo una idea, tengo una idea corre, 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 corre cabrón se amaban se amaban maldito jajajajajaja ahora esta el otro que se riso? hola donde vas maldito? Su enfermiza obsesión por eliminar defensas de las criaturas en las calles no tenía cura alguna. Esperemos al cambio de luz al final para gloriar. Una! ¡Lo Chavo! No, no no na no 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 no!! Intenta, pendejo! ¡Alto Camos! Gracias por ver el video.